Muy buenas tardes, maestro Jairo. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están por allá? Hola, maestra Marisol, estamos aquí en la misma oficina. Ah, maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro, ¿cómo ha estado? Todo muy bien, gracias a Dios. Por acá llueve mucho, nada más. Acá también nos cayó un aguacero ahora después de un calor terrible. Ah, sí, pero acá hacía mucho calor y gracias a Dios esa lluvia refrescó. Está muy fuerte acá la chiquinguña. Eso es lo que está muy grave acá. Ay, complicado. Eso es bien doloroso. Sí, está tremendo, tremendo ese tema. Y ahora yo me conecté hace ratico, pero corté para que no se perdiera el tiempo, por eso. Ah, sí, 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 señor. El maestro Jairo no se ha conectado, Jairo Gea, ¿no? Sí, no, no, no se ha conectado. No se han conectado, tampoco se han conectado los otros. Por acá, esta le voy a enviar a uno acá. Un momentico. Acá está el enlace. Y bueno, maestra y maestro, cuéntenme, mientras tanto, vayamos. Sí, adelantando trabajo. Eso, adelantando trabajo. ¿Cómo les, bueno, qué tanto han adelantado frente a actividades que tengan previstas? Y ahora no tenemos prevista, ¿no? Porque solo estamos, el que sí fue, que firmamos un acuerdo con la constructora del ingeniero, del ingeniero Marcos. Hicimos una alianza para el tema porque, como dicen, que está jodido en Colombia. Entonces, para darle la oportunidad a varios empresarios que quieran estar acá en Paraguay. Inclusive, inclusive el tema de construir, ¿qué? Construir casas para los colombianos y para que sea una cuota más o menos como un alquiler. Sí, en Pugasán. Qué bueno. Excelente. Y lo que estamos adelantando también es mirando ahora con el maestro, con el maestro Manuel, de la propuesta del gobierno que, que para presentar los proyectos, mirando a ver si podemos de repente lograr ahora, por ahí para julio, septiembre, que están todos los colegios que hacen las fiestas de todos los colegios en representación de cada país. Y eso es lo que de repente veníamos hablando con el maestro Manuel para que de repente pueda, pueda hacerse una presentación en varios colegios acá y que nosotros podamos conseguir esos fondos allí para los pasajes. Y de repente también acá hablar con las municipalidades para la estadía. Bueno, pues le cuento, maestro, que lo que vamos a escuchar ahora al maestro Jairo Ojeda es algo espectacular y es lo que entre el maestro Jairo Ojeda y el maestro Jairo, Jairo Junior y Jairo dos. Jairo Restrepo. Sí, sí, Jairo Restrepo y Jairo y maestro Jairo Ojeda, ¿no? Mario, Jairo Ojeda. Es algo de prevención. Sí. De prevención que es lo que nosotros tenemos, mirar esa parte de, de poder dejar un legado a estos niños y más que, y lo más importante es saber cortar en este momento mucha situación que no está, no se está utilizando bien el tiempo libre y fuera de ello la parte de la, de la situación de, de, de drogadicción y la situación de, que eso nos genera violencia intrafamiliar. Y Jairo, quiero que Jairo le cuente qué es lo que se ha pensado. Excelente. Entonces, a ver, Iván, el maestro Ojeda, él tiene, pues es un compositor, él es antropólogo, además de eso, él dentro de sus procesos investigativos, él ha diseñado una imprenta. Sí. Una imprenta manual que, que con eso, él la está socializando en colegios con niños de corta edad para que ellos se interesen, pues, por la lectura, por la escritura y que aprendan, pues, a diseñar y a preparar sus propios libros y que todas sus, sus vivencias, pues, las plasmen en esos libros con, a través de la imprenta. Entonces, como resultado de eso, hay el, el maestro, pues, que ahora contará, pues, la, la anécdota. Yo le doy como, como un avance, pues, él, en un colegio que hicieron ese, ese experimento en Cali con unos niños en un jardín infantil. Entonces, uno de los niños viajó a España, se fue. Y resulta que el niño llegó allá y, y allá, pues, estaban aterrados de que a la edad que tenía el niño, el niño ya sabía leer y sabía escribir. Entonces, empezaron, pues, a, a indagarlo, a ver cómo había sido su proceso de aprendizaje anterior. Y entonces, pues, llegaron a la, a la conclusión de que a través de esa imprenta, pues, el niño había progresado muy rápido en, en esa parte. Al punto que la profesora de España se comunicó con la profesora acá en Cali y a preguntarle a ver cómo había sido eso. Y, y entonces, él les vendió una imprenta para allá, para ese colegio, y, y empezaron, pues, a trabajarlo, ¿no? Pero, pues, no, él no, 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 no ha seguido, pues, más incursionando en eso, porque de pronto no, le, le, no tuvo aico, pues, y, y le faltó de pronto un poco de más iniciativa, de más apoyo. Que es el que yo pienso, pues, que nosotros acá le podemos dar y que podemos hacer una proyección muy grande, no solamente en Paraguay, aquí en Colombia y en, y en otros países, en Perú, en Bolivia, donde, y, y en Europa, pues, también, que, que es donde tenemos pensado posiblemente hacer un viaje en las mismas condiciones como lo hicimos con Paraguay. Entonces, es llevarlo a él para que él vaya haciendo esa, esa presentación de su, de su trabajo. Entonces, ese es a grandes rasgos, pues, esa parte. Además, él, él asocia esa parte a un concierto que él da de, de canciones infantiles. Entonces, los niños empiezan a familiarizarse con muchas cosas y a tener un aprendizaje a través de canciones muy sencillas, muy elementales y que son muy a la altura, pues, de, de, de la edad de, de esos niños. Que, que a través de la música, pues, lo van a aprender más fácil y nunca lo van a olvidar. Ese es, pues, como, sí, síntesis, pero, pues, ahora, ya hablé con él, es que él había entendido que era a las nueve. Ah, claro, por el que no se ve, ahora colombiana, no coloqué. Me parece muy interesante porque le comento que acá, como en todos los países, el tema de la droga ha avanzado terriblemente. Contaba un psicólogo que atiende allí en el centro de adicción que hace dos años para acá le sorprende porque hay, hay como seis niños de ocho años ya que van a tratar de recuperarse. Han aumentado allí en ese lugar como doscientos, doscientos cincuenta más enfermos en este año y, de repente, ya la situación acá en Paraguay es impresionante también cómo, de repente, se salió de las manos. Ya eso, la coque, lo más famoso acá, la venden como chicle en la calle. Ya, aquí otro trasfondo que tiene este proyecto es que los niños se van a interesar más por la imprenta, por la motivación que eso les da, que por el celular, porque como ahora todo tira alrededor del celular. Entonces, en la experiencia que él ha recogido, se nota que los niños que están metidos dentro de este proyecto no usan el celular como lo usan los que no lo están, porque ellos se dedican su tiempo libre es a la, es a la, a la, al trabajo, pues, en la imprenta. Claro. Como eso les da las facilidades, pues, para escoger las letras grandes, las letras pequeñas, plasmar dibujos que ellos mismos hacen, entonces, socializan, entonces, pasan mucho tiempo en ese, en ese proyecto dedicados a, al aprendizaje y a la, y a la experiencia de producir un libro. Es sumamente, claro, entonces, el, el celular lo, lo hace en un lado. Sí, entonces, ese, ese, ese es otro, otro asunto, pues, importante de rescatar ahí en ese, en ese proyecto. Me parece, me parece sumamente importante, maestro. Vamos a ver, acá me llama un señor a ver que no escuché el audio. Sí, las letras azules y no me, ya, ya está abierta la alarma. ¿Qué? No, no. No, no. el proceso de dar las acciones. Sí, porque sería mirar una opción del grupo, de una parte, como para hacer silencio. Sí, miramos. Ahora me la perdiste. ¿Qué es lo hago? No, yo tampoco. Sumamente interesante ese proyecto. Sí, voy a mirar si... Es que lo descargué, le descargué en otro equipo, pero voy a mirar si por aquí lo puedo descargar y de pronto puedo proyectarle algo. Ay, excelente, excelente. Sí, sería muy importante. Sí, qué raro. El otro señor no se puede conectar, pero seguro no está sabiendo dónde hace el clip. ¿Cuál te la, Jairo? No, Carlos Gimnasio, de Paraguay. ¡Hola! No, no, no. Gracias por ver el video. Sí, bueno, entonces continuamos. Yo estuve viendo una parte por internet del maestro Jairo, sumamente muy interesante. Sí, Mario, ya estamos en el aire. Él tiene un trabajo muy interesante. Él estuvo el año pasado, me contaba, estuvo en Montevideo, también está dando un concierto allá y en Argentina también ha estado dando a conocer ese proyecto. Ah, qué interesante, muy interesante. Sumamente interesante. Sí, sí. Sí, acá nos están conectando. Y habló con el maestro Jairo. Sí, 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 yo acabé de hablar con él, es que él había entendido que era las nueve de la noche de acá. Claro, ese es el problema que hay gente que de repente, no sé, me marcó así y acá también se confundían. Pensaban que era, pensaban que era a las nueve de la mañana. Sí, 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 sí. cuenta ¿no? ¿la puede contar? No, siempre a gusto Bueno Continuamos maestros ¿Cómo que? Señor Espérenme un segundo Casi ya a Mario Mario o el que se conecta Mario César Espérenme que me está marcando el maestro Jairo Excelente ¿No se ha podido conectar? Señor Un segundito 300 306 18 306 18 18 29 20 17 Le repito 306 18 18 19 Ya voy a voy a ya se lo vio ahí un segundo maestro que he tenido dificultades entonces me dio otro número para que lo para que lo lo han hecho lo han hecho gracias 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 buenas noches para todos bendiciones buenas 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 noches ¿cómo estás? sí sí yo gracias 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo ha estado? Cuéntenos. Este tratado, como en Paraguay, y lo que queremos es que en Colombia también se divulgue. Claro, claro, claro que sí. ¿Qué le pareció maestra el libro y maestro? Espectacular. Muy interesante. Muy interesante. Y a las personas que lo hemos compartido, les nace como el diálogo de estar allá. Claro, ese es bonito, sí, porque es como que no saben muy profundamente la historia de lo que es un paraguayo acá, un colombiano aquí en Paraguay, que es algo fuera de lo común, de cualquier lado. Sí, claro, claro, claro. Imagínense ustedes, esa cultura que presentaron acá fue algo inmenso que nunca se había presentado acá también. ¡Qué belleza! Sí, y también nosotros trajimos muchísimas vivencias, muchísimo calor colombiano, como se dice. Claro. Y eso es lo que nos identifica a nivel del mundo, esa solidaridad, como esa alegría, esa idiosincrasia que tenemos nosotros los colombianos, ¿no? Así es, maestra. Yo le pregunto, maestro, bueno, lo que ustedes tienen planeado es el tiempo de vacaciones, ¿cierto? No, después de vacaciones, porque acá se hace la fiesta del folclore, eso es como en septiembre, que todos los colegios, que usted debía haber visto unos videos cuando el cónsul me acompañó, que hicieron una decoración en varios colegios hermosos de Colombia. Sí. Sí, entonces, para lo que me decía el maestro, acá ya Teresa Henao, a ver. Sí, ellos son. Ellos son. Se va a conectar del celular de la esposa, porque con el celular de él tuvo inconvenientes. Ah, excelente. Bueno. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy Sebastián. ¿Qué más, Sebastián? ¿Y cuántos años tienes? Siete. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué año estás haciendo? El segundo. Eso. ¿Y tienes más hermanitos, Sebastián? Sí. ¿Cuántos? En dos. ¿Mayores o menores que tú? Sí. No, 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 no. El otro es mayor que mí y el más pequeño. Y hay uno más pequeño. Eso. O sea, tú eres el del centro. Sí. ¿Y el otro tiene cinco? Ajá. Y el más grande tiene quince. Uy, qué bien. ¿Y todos son hombrecitos? Sí. Qué bien. ¿Y tu mamita? Eh, ahí. ¿Ahí? Ah, bueno. Bueno, eh, buena noche, maestro Ojeda. Muy bien. Hola, ya, ahora sí los escucho. Ahora sí, la, la, active la cámara. Bueno, eh, que active la cámara, Gordita. La cámara, pero si no, ¿por qué no me dan? ¿Ah? No sé por qué no me dan la cámara. Cuidado, cuidado, mete un barrio ahí. Ahí. ¿Ahora sí? No. El audio está bien, falta en la cámara. No sé por qué no me dan la cámara. ¿Pero los escuchan? Sí, los escucho. Listo, es importante. ¿Qué? Bueno, entonces ya está conectado el maestro Jairo Ojeda. Que me sienta. Y le damos, pues, la, la bienvenida. Y le presento al maestro Oscar Iván Aristizaban de Asunción. No sé qué va a hacer. Al maestro Mario César López. También de Paraguay. No, va a tocar hacerlo solamente con... Ahí. Ahí sí ya. Ahora sí ya. Por fin. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, maestro Jairo. Eso es un honor. Muy gentil. Muchas gracias. Para mí también. Buenas noches, maestro Jairo Ojeda, es de verdad para nosotros una gran satisfacción poderlo tener en esta sala y que deseamos de todo corazón nos comparta su experiencia. Su sabiduría y que esa sabiduría la queremos proyectar a nivel de Sudamérica y a través del maestro Oscar Iván. Él ha sido para nosotros un hermano más que conocimos en Paraguay cuando estuvimos en nuestra gira y que realmente es un hombre que tiene una calidez como somos todos los colombianos. Cálidos, tiernos, amigables, generosos y entonces la sala es tuya, maestro Ojeda. Pues para mí también me causa mucha emoción, alegría, estos contactos y especialmente con un país que pues en alguna forma acá quizás cuestión de círculos, ¿no? Bueno, sabemos de Paraguay fundamentalmente por el fútbol, ¿no? Y bueno, y que está muy cerca de Argentina, pero la verdad es un país que uno admira por su situación histórica, por la situación muy reconocida de la guerra del Chaco, ¿no? Que fue una cosa tan terrible y entonces son recuerdos un poquito desordenados, ¿no? Entonces es muy emocionante para mí poder tener esta posibilidad directa, ¿no? Así, sobre todo en un campo tan interesante y tan importante como es en este caso el arte y la educación. Muy bien, maestro, antes de usted conectarse, pues yo me tomé el atrevimiento de socializar en una síntesis el proyecto que usted viene desarrollando. Entonces estamos esperando que se conectara pues para escucharlo directamente de sus palabras para que les cuente pues tanto a Oscar como a Mario en qué consiste el proyecto. Yo leí ya el correo que usted me envió, me parece extraordinario. Yo leí ya el correo que usted tiene mucho por venir, es un aporte muy valioso para la educación, para la cultura y sobre todo para las nuevas generaciones donde se trata de aislarlos un poco de la tecnología y que sean más recursivos a la parte práctica. Y que eso también va a ayudar a fortalecer más del aprendizaje y que eso también va a ayudar a fortalecer más el aprendizaje y a facilitarlo. Entonces, maestro, ahí nos lo escuchamos. Y tenemos que estar en ese niño, que va a ser un vocero. Bueno, lo que yo estoy ofertando es una elaboración de muchos años, cerca de más de 30 años trabajando con comunidades marginales, indígenas casi en todo el territorio de nuestro país, comunidades negras, escuelas populares de barriada. Entonces, tratando de hacer un aporte a uno de los problemas fundamentales en la construcción de despertar en el niño el deseo de conocer más, deseo del conocimiento, de mejorarlo a través de su propia habla. En este caso podría decir hablas porque las comunidades, cada comunidad tiene su habla, ¿no? Entonces, la cuestión es que la imprenta permite esa contextualización según donde se encuentre. Porque lo que recoge la imprenta manual es la palabra del niño. Se la dimensiona, le permite descubrir el lenguaje, le permite potenciar lo que él sabe de su comunidad, de su territorio. Y entonces, de esa manera, se dan procesos de empoderamiento por parte del niño al reconocerse él como un interlocutor válido, así sea un niño de 3, 4, 5 años. Entonces, incluso la propuesta incluye que el bebé, desde que nace, ya, ya es un interlocutor, ya asimila y trata de responder a su manera, ¿no? En las distintas motivaciones y formas de acercarse a él, el niño, el bebé, comienza a gestionarlas y a responder, ¿no? Desde ese punto de vista, yo le he apuntado a uno de los problemas más dolorosos, si se quiere, tratando de darle cuerpo a lo que quiero decir. Que es la pobreza expresiva comunicativa de nuestros niños y jóvenes cuando no tienen la oportunidad de enriquecerse lingüísticamente cuando corresponde, es decir, primera infancia y segunda infancia. Son etapas fundamentales, prioritarias, el desarrollo cognitivo y, en consecuencia, también el desarrollo convivencial, afectivo hacia los demás, hacia los otros. Porque cuando se afecta la confianza en los otros, cuando los otros no respondemos al niño, estamos ocasionando sin querer padres y educadores, ¿sí? Estamos afectando sin querer esa posibilidad de que el niño elabore una relación de confianza con el adulto, que crea en el adulto. Cuando eso no sucede, el niño comienza ya a no creer en su papá desde el punto de vista de sus aspiraciones, de lo que el niño como tal, en un principio, es un ser de búsquedas, de exploración, de descubrimientos, de asombros permanentes. Y cuando eso no se alimenta en su momento, entonces, se da una distorsión de la imagen del adulto en el niño, en la psiquis del niño. Igual pasa con los educadores, ¿no? Quisiera decirles que, según los estudios, especialmente de la AXES en Francia, de Asociación contra la Exclusión y el Marginamiento Social, una de las mayores causas de marginalidad social y de exclusión social tiene que ver con las dificultades que viven los niños desde sus primeros años en el no desarrollo lingüístico. Esa limitación lleva consigo, se apareja con las dificultades de aprendizaje, con el fracaso escolar, con la apatía por la cuestión de lectora y escritora. Entonces, lo que yo pretendo es, a través de las canciones para niños, que tengo un trabajo más o menos extenso, y la imprenta manual que retoma la palabra del niño, recoge la palabra del niño, y le da esa dimensión de que se sienta un ser creativo, propositivo, que se le reconozca, que tiene esas condiciones para ser escuchado y ser tenido en cuenta. Es un poquito como la esencia, si quiere, pedagógica, humana, de por qué las canciones para niños y por qué la imprenta manual, ¿no? Para dignificar, reconocer al niño, potenciarlo, como ser propositivo, como ser que debe ser tenido en cuenta y darle la oportunidad de que participe de su propio proceso de tratamiento. Maestro, frente a lo que usted habla, de la importancia, quiero como, no sé, como ampliar un poquito, complementar, la parte de la integralidad de la lengua materna, ¿sí? Es allí donde nosotros, en este momento, ¿me escucha, maestro? Sí. Volumen. Espera un momentito, por favor, ¿sí? Sí, señor. ¿Quiere más volumen? No, 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 no. ¿Estoy oyendo bien? Es un momento de la gestación, sí, desde el mismo instante de la gente. No sé a cuántos minutos. Hay una música, hay una música que está interfiriendo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hay una música que está interfiriendo. No, pero... No, pero... No, pero... No. Debe ser en otro... Ya. ¿Me escucha? ¿Se debe? ¿Me escucha, maestra? Sí, sí, yo la escucho. A ver... ¿Ya? ¿Hay interferencia? No. Esa música que se metió allí, Gótica. Esa música. Aquí no hay ninguna música. Hay una música que se metió, mi amor. Espera un momentico. ¿De dónde es? Pero no sé. Aquí no es del celular. La otra es, maestro Aristizábal, nos quedan... Bueno, hubo una música que no me permitió escucharles. ¿Será posible que me repitiera la inquietud? Bueno, una de las cosas... Perdón, maestro Aristizábal, nos quedan dos minutos cincuenta y siete segundos. Terminamos aquí con ese tiempo y volvemos, ingresamos, ¿correcto? ¿Listo? Está bien, está bien. Sí. Bien, bueno. Pero si me escuchan todos, por lo menos levanten la manito, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, miremos de la parte complementaria y tan importante y quiero hacer como ese parámetro en este momento, que es desde el mismo momento del engendramiento en las condiciones que es engendrar un ser humano, si es a través de una afectividad o es a través de una violación. ¿Cómo eso mismo hace que la parte psíquica y la parte emocional de ese nuevo ser se vaya formando? Y una de las cosas más agravantes en este momento, si nosotros podemos tener en cuenta la parte de nuestra juventud que ha traído nuevos seres al mundo, realmente se perdió totalmente la identidad de la lengua materna. El solo hecho de la limitación del amamantamiento hace que no haya ese encuentro de balbuceo y entrega total madre e hijo, hijo madre. Y realmente es aquí donde nosotros podemos tener como ese empoderamiento de poder retomar las situaciones que se están viviendo frente a la parte de la moral y a la parte de la afectividad a través de qué? Del poder de la palabra. Eso sería magnífico poderlo nosotros como reforzar desde ese punto de vista de que la juventud en estos días y las mujeres y los padres engendrantes han perdido ese sentido humano y de valor. Nos queda un minuto. Sí, continúa Maestro Jairo. Y lo escucho. Entonces, qué importante su proyecto y qué hermoso sería volver a darle ese sentido de vida y esa parte existencializa a la primera infancia partiendo desde la misma etapa gestante y de la primera etapa de entrega que hay desde el mismo momento en que el niño nace hasta que empieza a caminar. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias.